Y esto dice el sueño de Jacob Y nunca te dejaré Ángeles que subían Ángeles que bataban La torre Dios te oía Los ángeles callaban La hermosa profecía Los que la revelaban Mientras Jacob dormía Mientras Jacob soñaba De sueño se despertó Su voz temerosa fue Esto no es otra cosa Es la casa de Dios La puerta del cielo aquí Desde yo lo llamaré La piedra en que yo dormí Como una señal pondré Ángeles que subían Ángeles que bataban La torre Dios te oía Los ángeles callaban La hermosa profecía Los que la revelaban Mientras Jacob dormía Mientras Jacob soñaba Grande tu simiente haré Bendita en ti serás La tierra donde tú estés A tu simiente daré Jacob hizo un voto allí De todo lo que me des Los que nos apartaré Los que nos apartaré Los que nos son para ti Ángeles que subían Ángeles que bajaban La torre Dios te oía Los ángeles callaban La hermosa profecía Yo te la revelaban Mientras Jacob dormía Mientras Jacob soñaba De Chiapas para todo el mundo Jesucristo la esperanza segura Para toda la familia Amén Amén Y alguien dice Gloria a Dios Ahí donde estás Viéndonos Estás en la Bienestar Social Jenny López Bendiciones Saludos a los frailes De parte de Deli Martínez Desde Cancún Saluditos desde Cancún Para los frailes Meuri Cruz Desde Corregidora, Tabasco Josué Flores En la Ciudad de México Bendiciones, brother Marisela Hernández De Estado de Moreno Dios te bendiga Marisela Remeto Deo De Ciudad Maya Boris Apolinar Desde Puebla Carlos Valerio En Estados Unidos Bendiciones A Tommy Desde la Capital Del Mundo Villaflores Aleluya Gócese ahí Donde está En su casa Pueblo Rancho Ciudad Departamento Edificio Y a su nombre Si usted nos está Escuchando en este vehículo que está pasando